Buenos días a todos. Yo me llamo Eva Helfer y soy la embajada de Suecia. Y en la embajada trabajo mucho con el comercio, la educación y también los derechos humanos. Y primero quiero agradecerles por esperándome hasta el fin del día. Siempre es muy difícil ser la UIT, ¿no? Porque quieren irse a almorzar y todo esto. Pero es con mucho gusto que estoy acá hoy para contarles un poco sobre las oportunidades de hacer negocios en Suecia. Y no me parece una buena idea de hablar mucho de las cifras porque ya han recibido mucha información de cifras, ¿no? Entonces voy a hablar un poco más del medio ambiente, el entorno de Suecia para hacer negocios. Y bueno, para entender el mercado sueco hay que saber un poco de nuestra historia. Y Suecia era un país bastante pobre en el comienzo del siglo XX. Casi el 20% de la población dejó el país para buscar un mejor futuro, si fueran a Estados Unidos y a otros países europeos. Porque no había comida para la gente ni un prospecto del futuro. Entonces, en esta época, en Europa, había muchas guerras y, bueno, las guerras necesitan hierro. Entonces, en esta época, desarrollamos nuestro sector minero y podríamos desarrollar. Y como ven en el dibujo, el PBI se creyó mucho, pero al mismo tiempo bajó los niveles de contaminación de CO2. Y esto significa, por lo menos en este sentido, que tuvimos un desarrollo sostenible. Y, bueno, podríamos desarrollar mientras otros países estaban parados porque no participamos en las dos guerras mundiales. Y hoy en día, estamos en los rangos más altos del mundo en varios aspectos. Sería el tema de la igualdad de género, los derechos para niños, el bienestar, la calidad ambiental y también el desarrollo económico. Y según Forbes, 2017, Suecia era el segundo mejor país del mundo para hacer negocios, justo después de Singapur. Y, bueno, el mercado sueco se caracteriza mucho por ser transparente, sostenible y que tiene contratos seguros. Y todo esto resulta que es muy fácil hacer negocios en Suecia. Además, estamos en el primer lugar de innovación, en los rankings de innovación en la Unión Europea. Y en el segundo lugar en todo el mundo. Y en este tema, el tema de la innovación, es donde quiero enfocarme hoy. Suecia es un país pequeño. O sea, no es pequeño en el tamaño, en comparación con otros países europeos, pero en el tema de la población. Somos entre nueve y diez millones de habitantes. Y, bueno, tenemos entre nueve y diez millones. Y tenemos una historia llena de innovaciones. Yo estoy bastante seguro que ustedes acá adentro han usado un evento sueco hoy, como la heladera en su cocina o el cinturón de tres puntos que usan todos esos autos. Tenemos muchas empresas multinacionales per cápita y muchos de ellas son líderes mundiales en su sector. Por ejemplo, Atlas Copco, H&M, Spotify y IKEA, que todavía no están presentes acá en el Perú. Pero acá, tipo, veinte empresas están presentes en el Perú y cincuenta más tienen distribuidores acá. Y, bueno, las empresas exitosas suecas tienen algunos denominadores comunes, como los enfoques en sostenibilidad, productividad y también innovación. Y, bueno, ellos muestran prácticamente que la teoría es cierta. O sea, la teoría que un enfoque en sostenibilidad resulta en innovaciones que después resulta en ganancias, como se podría ver en el crecimiento de nuestro PBI. Un poco sobre los suecos. Nosotros somos muy sensibles a las tendencias y esto resulta que en esta época una gran ventaja de hacer negocios en Suecia cuando se trata de los superfoods, o sea, los superalimentos como el quinoa o otros productos que se cultivan acá en Perú. Y el gobierno sueco trabaja mucho con acomodar a las empresas que quieren probar nuevos productos en Suecia. Porque somos los primeros en adaptar a nuevos productos y servicios. Entonces, tenemos un medio ambiente muy bien para probar nuevos productos. El entorno de investigación en Suecia es una cultura abierta que fomenta activamente el trabajo en equipo, la colaboración interdisciplinaria y la innovación. Tenemos una iniciativa que se llama Cama de Prueba Sueca, que es un buen ejemplo de un concepto flexible que puede impulsar la innovación en varios niveles. Pruebe los próximos tratamientos médicos, nuevos materiales, tecnologías renovables y también autos sin conductor. Pero al fin, no queremos innovar solos. Queremos promover la co-creación. Queremos compartir nuestras ideas y trabajar juntos con otros países para seguir desarrollando e innovando muy rápido. Tenemos proyectos de co-creación exitosos, como el proyecto LinoJet, donde Suecia trabaja junto con Brasil en desarrollar un nuevo tipo de combustible sostenible. También recién una universidad sueca que se llama LTU, que queda en el norte de Suecia, han empezado a trabajar junto con la UNSA, que es una universidad en Arequipa, en desarrollar un centro de investigación allá que trata del sector minero y también crear un clúster industrial allá. Suecia es el destino para empresas, inversionistas y personas que quieren ser parte de un desarrollo en un nivel mundial para los que quieren co-crear el futuro del mañana. Y por la parte de la Embajada de Suecia, quiero agradecerles mucho por la atención. Gracias.